sean bienvenidos al canal para los que no me conocen soy el tenchos huevos no olviden de suscribirse dejar like y compartir para saber cómo se descarga browse tags paso número uno van al buscador de google ponen blue stacks o sea como suena como está apareciendo en pantalla ponen blue stacks lo ponen una vez que lo ponen automáticamente les va a salir este siguiente enlace o sea esta siguiente imagen que están viendo en pantalla no como están viendo pantallas dice blue stacks el mejor emulador de android para pc una vez que hacen eso automáticamente que tienen que hacer entrar a la página no tenga miedo es el emulador más seguro que hay en la plataforma de google hoy en día este emulador va a hacer lo siguiente qué significa cuando soy un emulador bueno vos por ejemplo con emulador significa que emulas algo en este caso emulas al celular bien como están viendo ahora mismo en pantalla bien como está en pantalla gente ahí está el emulador dice blue stacks 4 y le dan al botón de descarga fíjense bien donde ponen el archivo de blue stacks qué significa con esto el o sea ustedes piensen lo siguiente o sea es un emulador por ende ustedes métanlo en la carpeta de disco que tenga más capacidad que quiere decir con eso si ustedes tienen un disco duro un disco se que tiene mucha capacidad disco de efe lo que sea cualquier letra pero si tiene un disco duro que está bastante desafable que se puede usar sin ningún inconveniente ustedes lo que hacen es poner en ese disco duro bien una vez que le dan a descargas le va a salir la siguiente imagen que están viendo ahorita mismo en pantalla bien gente ahora pasamos a pc directamente les pido mil disculpas por el sobresalto de la calidad del audio pero les voy a contar lo siguiente cómo hacer ahora ustedes se preguntarán cómo tengo esto bueno les explico es muy pero muy sencillo de cómo poder descargarse estos juegos no ustedes van a donde dice google playstock una vez que entran a google playstock les dice quiero poner quieres poner tu mail y tu contraseña ustedes que hacen sí o sea usted tiene un celular no o se crean una cuenta nueva que lo más seguro o vinculan la cuenta de su celular con la cuenta de de acá de pc del gmail no ponen la contraseña ponen el mail y automáticamente les sale visto en pantalla y ahora que hacen como cualquier simple cosa no para class royal por ejemplo y una vez que entra en la class royal le te fijas 4,3 que tuvo valoraciones 100 millones de descargas te vas cuenta que es el oficial y automáticamente lo que haces es descargarlo no lo descargas una vez que los descargas te sale acá en pantalla como están viendo por diferentes posiciones no y una vez que se te empieza a descargar mientras al juego como cualquier juego simple y sencillo no una vez que te sale la descarga automáticamente por ejemplo atrás a cada clase royal o lo que sea en este caso ustedes me estaban diciendo de free file buscan en este emulador free file una vez que lo buscan le va a salir esto esto no garena free file aniversario selección de editores le dan a este le dan a instalar una vez que le dan a instalar le dan todos los permisos automáticamente perdón una vez que dan a todos los permisos automáticamente le va a salir esto en pantalla y entra a free file sin ningún inconveniente le sale así miren ven le sale esto tutoriales de cómo y cómo harán las cosas si ustedes quieren agarrarlo de esa manera si no pueden agarrarlo con el mouse y con las letras preseteadas no así que nada gente muchas gracias por ver el vídeo si les gustó valorarlo dejar un like suscribirse y compartir si ustedes quieren más tutoriales háganmelo saber qué no Gracias por ver el video.